Es que toda la tierra nos volvamos a él, es tiempo humillando delante de Dios, amado amigo, amado hermano. Yo quiero decirle que el que nos puede ayudar no es el presidente de una nación, no son los señores alcaldes, ni los diputados, ni los gobernadores. El único que nos puede ayudar se llama el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Así que por eso dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de decir Señor, perdona nuestros pecados porque reconocemos que nos hemos apartado de ti. Y por eso dice la palabra, que Isaías toma la palabra en su boca y dice Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios está pidiendo, amado amigo, que usted crea la palabra, que usted crea a lo que Dios está hablando en estos tiempos. Y Dios está hablándole al ser humano, Él está declarando que es tiempo de humillarse, es tiempo de volvernos a Él, es tiempo de buscar el rostro del Señor. Dice la palabra que Dios quiere, que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. En estos días en que el mundo está atemorizado, pues yo quiero decirle unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que declaró diciendo, Si ustedes creen, verán la gloria de Dios, amado amigo y hermano, es cuestión de creer, es cuestión de creer. ¿Y cómo sabemos nosotros que estamos humillados delante de Dios? Porque cuando esta cuarentena pase, usted no va a buscar las cantinas, usted no va a perseguir en el adulterio, usted no va a persistir en la fornicación. Usted y yo debemos persistir ahora, es en buscar en el Dios del Cielo, el que nos da la vida eterna. Mucha gente está partiendo de esta tierra, pero yo quiero decirle que si usted y yo todavía estamos vivos, es porque Dios tiene un propósito con usted. Y en esta mañana quiero hacer una oración, para que usted entienda que Dios quiere salvar su alma. Y si usted quiere recibir a Cristo en esta mañana, le invito a que haga una oración conmigo. Y si usted hace esta oración, es señal de que usted entrega su vida a nuestro Señor. Si se desea recibir a Cristo, diga conmigo, Señor Jesucristo, en esta mañana te recibo en mi corazón, como Señor y Salvador de mi alma. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la Biblia. Amén y amén. Dios bendiga a todos ustedes y quiero decirle que si alguien de ustedes hizo esta oración para entregar su vida a Cristo, lo que le viene es un nuevo estilo de vida. Y cuando una persona reciba a Cristo, dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1, en el versículo 12, lo primero es que se convierte en un hijo de Dios. Dice la palabra, dice que en base a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le di a potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso en esta mañana quiero decirle que si usted hizo esta oración, ahora usted es un hijo de Dios. Número 2, dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo, hoy ya sabía, en Efesios 1, 7, que Dios perdonó sus pecados. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya dicho, si usted ha creído en el Señor, sus pecados les han perdonado. Y dice la palabra en 1 Juan, en el capítulo 5, versículo 11, y más a todos los que le enseñan, dice la palabra en ese pasaje ahí, y es algo interesante de entenderlo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que ahora usted tiene salvación, y usted tiene vida eterna. Porque dice la palabra del Señor, que cuando nosotros recibimos a Cristo, lo que recibimos es la salvación, y lo que recibimos es la vida eterna. Cristo es tu salvador, el agua y el venido, Cristo es nuestro salvador. Yo no sé si te pongo un aplauso al Señor, ahí donde usted está, vamos a demuestre que usted tiene un salvador, que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dios me lo bendiga grandemente, aleluya.